Bienvenidos a las píldoras críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia. Y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Hola, soy Javi, también conocido como Pobin en las redes. Os voy a explicar mis vivencias y algunos consejos para montar una buena muesa de juego. Cómo colocar la escenografía y dónde colocarla. Así que voy a explicaros primero mi historia, cómo empecé en todo esto y cómo ha ido evolucionando mi forma de hacer las mesas. Resulta que en mi zona de juego, en la asociación donde juego, principalmente soy yo el que monta las mesas. Es igual que juegue o no juegue la partida, acabo montando las mesas. Porque me gusta. Y entonces voy aprendiendo cómo montar una mesa. No son mesas de torneo. Si habéis ido a torneos, veréis que son iguales o diferentes a los consejos que voy a dar. Vamos a empezar por el principio. La historia. ¿Cómo empezaron mis primeras mesas? Teniendo en cuenta que éramos tres que empezamos a jugar Infinity, allí al principio de N3, teníamos poca escenografía. Y aquello era lo que ahora conocemos como un patatal. Cuatro edificios, tres vallas y a jugar. Claro, yo lo pasé muy mal. Yo soy jugador de Caledonia y obviamente estar en una mesa donde había tres edificios apenas. Moverse por las mesas era casi imposible. Cada 10 centímetros estabas tirando una granada de humo y si no, no podía salir de allí. Aún recuerdo una de las primeras partidas que pensé que el intruder era de lo mejorcito que había. Tenía visor nivel 2 y francotirador. Obviamente en una mesa tremendamente abierta era horrible jugar aquello. Yo no tenía forma de llegar. Con suerte con una metralladora. Pero ufff, costaba mucho. Así que empezamos a dar una vuelta y pasé a los segundos tipos de mesa, las que tenéis que evitar por encima de todo. Hicimos mesas muy llenas, pero mucho. Es que había pasillos, es que no cabían los tags. Había sitios por donde los remotos no podían pasar. Eran bastante agobiantes. Claro, para mí, lo jugaba con Caledonia. Para mí, perfecto. Los perretes ya harían súper salto y saltarían por encima. Eso es lo que pasó. Es que cuando alguien hace una mesa, a veces también irá a favorecer a su ejército. Y eso lo tenemos que evitar, porque implica que la gente va a dejar de jugar contigo si tú haces la mesa. Así que vamos a intentar dar una vuelta más, porque me di cuenta que me había pasado. Y le dimos una vuelta más. Que son un poco la esencia de las mesas que yo voy a explicar. ¿Cómo hago las mesas? Intentamos montar mesas con lo justo de escenografía. Ni mucho, ni poco. Es difícil. Yo a lo mejor estoy hablando de 8 edificios. 10 edificios. O sea, 10 ya sería bastante saturante. Obstáculos medios. Coberturas, vallas, a lo mejor alguna zona un poco más despejada y tal. Otra cosa que aprendí es poner los edificios. ¿Qué edificios poner? Pongo edificios pequeños o pongo edificios altos. Vale, lo que tenéis que evitar son edificios muy altos o altos en zonas de despliegue. Si solo hay esos edificios. Una forma de jugar que jugábamos también al principio es un edificio alto en una zona de despliegue, otro edificio alto en una zona de despliegue. El otro eran edificios bajos. ¿Qué es lo que me conllevaba? Pues había lucha de tarraceros. Pues lanzamisiles contra francotirador, francotirador contra lanzamisiles y la mitad de la partida de estos dos tiros operándose tiros, operando tiros a lo que se movía por debajo. Y era bastante horrible. Por lo tanto, os aconsejo que los edificios altos estén en medio de la mesa, sin pasarse un par de altos en medio de la mesa, rompen la visión de algunos terraceros sin hacerlos inútiles. Porque pensemos que te han gastado unos puntos y un cap para que esos puedan jugar. Ese fue un silfrancotirador, ese lanzamisiles, el lanzacabete es pesado. Pues la metraladora tiene que tener su línea de visión, pero sin pasarse. Entonces, evitemos que un tío encima de un edificio pueda controlar toda la mesa. Puede dar mucho, mucho con saco y dejar de jugar porque es que tiene un francotirador con visión de un nivel 2 y ahora ya no juego. No, vamos a pasándolo bien. Siguiente cosa. Ahora ya es un gusto, ¿vale? Obviamente como todo lo que estoy diciendo, pero no me gusta jugar con mesas paralelas. No sé si actualmente habéis visto alguna mesa de juego donde todas las casas están en paralelas a los bordes. A mí me gusta jugar en diagonal, pero eso es un gusto. Y también, ¿qué implica? ¿Qué implica este de jugar en diagonal o jugar en paralelo? Me refiero, cuando tú pones un edificio, tú puedes jugar que todos los bordes son paralelos a los bordes de la mesa. Eso hará que, claro, el despliegue será súper fácil. Tú tienes tres, cuatro casas en tu zona de despliegue o con muritos en forma paralela. Desplegar para ti será súper fácil. Los pones ahí y si están detrás de una cobertura, pues cuerpo a tierra y ya llegará el otro. Entonces yo empiecé a hacer las mesas en diagonal. De tal manera que no están las casas paralelas a los bordes. Y hace que el despliegue sea sutilmente mejor. Y entonces ya verás que hay una casa al lado de una cobertura y le da un puntito un poco más estratégico a la hora de desplegar. Y un poco más difícil de desplegar. Pero bueno, poco a poco. Entonces, ahora, sí, yo creo que ya llevo cinco minutos de chapa. Voy a daros mis consejos para montar una buena mesa. ¿Sí? Uno. Uno que he repetido antes. Edificios altos en medio de la mesa. Un par. Tapar líneas de visión. Evitan que solo haya terraceros y horaderos súper fuertes. Provoca que la gente juegue por un lado o por el otro. Siguiente consejo es no saturar las mesas. No os dediquéis a poner muchas escenografías. Muchísimas. 14 edificios. 15 edificios. Bueno, sí, pero tampoco nos pasemos. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo, para darle un poco de juego a esto, es generar mesas donde en una zona o un flanco sí que está muy saturado. Para darle de día a esos skill missers, a esos warbands, que puedan corretear por allí y se lo pasen muy bien entre ellos. Otro consejo. Es un consejo que, bueno, que yo como juego Caledonia, sin tag, no lo entendí hasta que no lo vi jugar, que es que deben pasar los tags en algún sitio. Por lo tanto, hay que evitar poner calles muy estrechas o muchos obstáculos en medio. Los tags tienen que poder pasar. Y prefiero que un tag pase por una calle grande entre dos edificios que entre obstáculos. Si encima es un tag y le das cobertura mientras va viniendo, no hace falta. ¿Vale? Esto viene también al siguiente consejo. Es el tema de los embudos. Yo aún recuerdo, no soy mucho de jugar torneos, pero recuerdo que fui a un torneo donde había una mesa que para llegar de un lado de despliegue al otro lado de despliegue, solo había tres formas de llegar. Tres formas. Un lateral, otro lateral y por el medio del edificio. Claro, el edificio era un edificio muy grande, muy chulo, de estos con pasillos por dentro. ¿Y qué pasó? Que, claro, todos los que pasábamos por en medio, pues aquello era un embudo. Ponías tres jugadores, uno en cada lado y te los reventaban, porque daba gusto. Era súper absurdo. Entonces, aquellos jugadores que jugaban con algo más defensivo tenían mucho más que ganar que los ofensivos. Es que recuerdo que al lado de las dos puertas había dos yamers que es que inutilizaron a mi ejército rápidamente. Es que ese tío jugó otra vez en esa misma mesa y volvió a hacer lo mismo. Dices, ¿no ves que hay algo extraño en esta mesa? Bueno, ahora sí, el consejo definitivo, el que os va a marcar el por qué hago este audio para la gente de hora crítica. Es el consejo que le he llamado plan urbanístico. Por favor, cuando vayas a hacer una mesa, no tire los edificios y veas cómo quedan. Piensa cómo los quieres poner, qué estás representando. Porque en el fondo estamos jugando y queremos jugar en un sitio agradable. Queremos jugar en algo que represente una zona. Ostras, qué es guay. Jugar en una mesa que, bueno, hay cosas. O decir, ostia, mira qué guay. Han puesto unos edificios. En este parque interior han puesto un parquecito, una estatua. O en esta zona de aquí, mira, parece un bosque. O pongo unas cuantas fábricas en esta zona. Para si parece una zona más industrial. No, bueno, pues no. Queremos jugar. Queremos jugar en algo agradable. Algo que sea chulo. Algo que sea muy vistoso. ¿Qué es lo que nos lleva más de la gente que montamos mesas? La escenografía. ¿Por qué? Porque nos gusta ver cómo representa una zona. Entonces, os doy un consejo. Los cuatro consejos que he dado antes y que tengáis un plan urbanístico es, vale, ¿dónde quiero jugar? ¿Quiero jugar en una nave cerrada con pasillos cerrados? Pues hazlo. Aviso al jugador, claro. Me lo estoy de acuerdo. Oye, que vamos a jugar en una nave espacial, pasillos cerrados. Que queda súper bien. Yo, hace un año, justamente encontramos en la asociación donde juego unos pasillos y unos muritos de Dungeons. De hacer mazmorras. Y nos juntamos los dos. Que jugábamos normalmente. Y dijimos, ahí, vamos a probarlo. Y vamos a montarlo. Montamos una mesa de 120 por 120. Todo pasillos estrechos. Esquinas recovecos. Fue una de las partidas que más recuerdo. Me lo pasé súper bien. Todo a escopetazos, lanzallamas, chain rifles. Excepto un pasillo largo. Me puse una ametralladora. Pero bueno, por hacer el bruto. Me lo pasé muy bien. Y era súper cerrada. Después, es disfrutar a la hora de poner la mesa y ver que te presenta algo. Así que os aconsejo. Mesas equilibradas. Y con un plano urbanístico. Que os gusten. Y que queráis jugarlas. Espero que os haya servido de algo. Y nos vemos en las mesas de juegos. Y ya sabéis. Si estás escuchando esto. Eres la resistencia. Existencia.